Lo ideal para algunos legisladores sería que los partidos aporten el total de los 1.409 millones de pesos que costarán las primarias, como lo establece la ley electoral. Consideran que la nueva distribución propuesta por la Junta Central se adapta a la realidad presupuestaria de las cinco organizaciones que realizarán las consultas en octubre. Para justificar que la ley hay que respetarla, la Junta le ha buscado una solución, que la vemos bien. Nosotros estamos convencidos de que los partidos tendrán que hacer un esfuerzo y si la Junta ha planteado este monto, yo pienso que si los partidos pueden cubrir ese monto que ha planteado la Junta, es necesario que los partidos aporten su granito de arena y el PRM ha estado abierto a eso. Algunos legisladores advirtieron que estos partidos tendrán que reajustar su presupuesto para el gasto en campaña, ya que según la propuesta de la Junta deberán destinar el 40% de sus partidas para las primarias. Bueno, algunos partidos, el partido oficialista no tiene que hacer ningún ajuste, su campaña sale de otra cosa, de las contratas y de los que suplen al Estado. Los derechos y la democracia tienen costos y los partidos políticos tienen que sacrificar sus ingresos, sus finanzas para hacer cumplir la ley. La ley, no hay excusa para cumplir la ley. Se espera que este lunes los partidos acuerden su aporte con la Junta tras conocer la propuesta a nivel interno. Con esta nueva distribución, el Estado Dominicano estaría pagando por las primarias un total de 1.029 millones de pesos para completar la suma de 1.409 millones que costarán estas elecciones. Caterin Díaz, Noticias S.N.